I need to tell you something I'm really, 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 really like you I want you to want me Hola, ¿cómo están? Bien, les traigo un nuevo video y se trata de un haul, como dice el título y son 6 páginas web distintas son varias cositas que me han llegado ya hace uno o dos meses, la verdad es que es bastante acumulado así que si quieren ver este videíto y ver qué cosas me llegaron cómo se llaman las páginas, si cobran envío o no etcétera, sigan conmigo La primera página de la que les voy a hablar se llama No es primera vez que colabora con ellos ya es como segunda o tercera vez creo que me llega una encomienda de su página ellos cobran envío el envío de esta encomienda tenía un valor de 9 dólares con 9 centavos que son aproximadamente unos 5.500 pesos chilenos y se demoró un mes y medio en llegar la encomienda a mi casa pedí dos cositas, una de ellas la verdad es que pensaba que la iba a usar yo pero le quedó muy bien a mi mamá, era mucho más elegante era como más para su estilo de vestir su edad así que por aquí va a ver un clip es una polera que tiene dos capas la primera es como negra como una especie así como de tela transmedia transparente y la de abajo tiene un diseño que es como de leopardo o de chita, no sé es como un animal print la verdad es que a mi mamá le queda súper bien lo supo a su cumpleaños y le gustó bastante y el valor de esta es de 10 dólares con 3 centavos que son unos 6.700 pesos chilenos lo segundo que me llegó sí me lo quedé yo y es una polera que a mi me... a ver, yo tengo una polera muy parecida pero de manga corta y pedí esta que es de manga larga tiene una tela así como media lanilla en realidad no sé cómo se llama muy bien esta tela pero aquí la van a ver en pantalla y es una polera de un como leopardo en tonos grises había en grises en tonos café y otro color más que no recuerdo en este momento y esta tenía un valor de 6 dólares con... con... esta tenía un valor de 6 dólares con 42 centavos que equivale a unos 3.900 pesos chilenos lo que es bastante económico y la verdad es que ya la he lavado y está bastante bien no se ha salido como tanta pelusa como estas típicas poleras chinas y quedé bastante conforme con lo que llegó la segunda página de la que les voy a hablar se llama Person Mall la tengo aquí escrita porque es un nombre bastante raro y es la primera vez que colaboro con ellos ellos se demoraron un mes y medio aproximadamente lo que pedí esta página fueron dos cositas las primeras son unas zapatillas que tienen como terrapléns las voy a mostrar pueden ver dice choyes así que lo más probable es que esta página Person Mall sea como asociada a choyes venden como las mismas cosas al parecer y son estas zapatillas que están acá como ya les dije tiene como un pequeño terraplén son en color negro con flores naranjas y rosadas y encima tiene como una tela de encaje tiene elástico y son talla 40 el problema es que a mí me quedaron chicas yo calzo 39 pedí una talla más pensando que quizás me podían quedar pero me quedan los dedos muy ajustados adelante para nada cómodos yo creo que es pero la talla 38 30 38 una cosa así sí pero la talla 38 y estos tenían un valor de 37 con 43 37 dólares con 43 centavos que son unos 24 mil pesos chilenos la verdad es que tiene el mismo valor que las zapatillas que puedes encontrar acá incluso no puedes encontrar más económicas yo creo porque estas no son como de marca la marca es Ninji la segunda que me llegó me gustó bastante pero está fuera de lo que yo uso normalmente ya que es una blusa pero es una blusa un material como más tieso y es la que está acá como pueden ver es blanca con rayas negras o negra con rayas blancas no sé bueno la cosa es que es rayada y esta tenía un valor de 21.99 centavos que es unos 13.600 pesos los valores de los productos no son lo más económico de las páginas chinas pero la verdad es que los dos parecen ser de muy buena calidad la blusa ya la he utilizado no ha soltado el ancho no se ha roto ni nada y me quedó bastante bien la talla también la tercera página de la que les voy a hablar se llama snap mail ellos hace mucho mucho tiempo me enviaron una medallita personalizada para mi gatita que es la dorotea les voy a dejar una imagen acá de cuando me llegó y la verdad que es una página donde tú puedes mandar a personalizar tazas, comeriqueros gorros carcasas almohadas millones de cosas lo que a ti se te ocurra con nombre con fotos tuyas con fotos que subas desde tu computador incluso como emoticons y distintas cosas yo personalicé esta medalla y que no me dieron tantos dólares y la medalla costaba 8 dólares con 49 centavos que son unos 5.400 pesos aproximadamente pero el envío era caro entonces como que los dólares no me alcanzaba para nada más grande yo quería personalizar una carcasa un delantal no me alcanzaba pero la verdad es que quedé súper contenta porque es de muy buena calidad mi gatita ya la tiene hace más de un mes una cosa así y no se le ha caído no se ha rayado no se ha pelado se las voy a mostrar ahora en ella aquí está la Dorotea ella no sale mucho en cámara porque es bastante como tímida como pueden ver de hecho saqué todo aquí de la pieza no quiero salir es esta que está acá ahí dice su nombre Dorotea y donde estoy tapando yo solo en mi teléfono tiene un gatito al lado que yo lo personalicé y atrás le puse una corona porque ella es la queen de la casa y es la única que usa medalla de mis gatos porque el guato se saca el collar es un bandido le gusta andar desnudo ¿siento? y es de muy buena calidad la verdad es que yo decía si igual es como cara para una medalla quizás si no me lo hubieran regalado no lo hubiera pedido pero yo creo que hasta quizás pida para mis otros Bob Babies para la Capu y la Renata porque es como plastificada no sé si me entiendes como metalizada pero tiene como una capa de plástico encima lo que la hace bastante buena porque ellos ganan ahí y se pasan a llevar la medalla y se pone bastante fea la de los otros son de metal y está toda rayada y es como feo así que súper contenta con ese regalito que me mandaron de snapmade.com y les voy a dejar todos los datos abajo para que vean la página y vean que más pueden personalizar la cuarta página de la que les voy a hablar se llama Glamulet esta es una página que vende joyas ellos hace un tiempo que me enviaron un brazalete súper lindo súper fancy es de plata les voy a dejar un clip aquí que grabé cuando me llegó este hermoso brazalete como pueden ver llega en una bolsita que tú la puedes utilizar si quieres regalar esta joya venía en su cajita venía con un pañito para limpiarlo y todo es muy muy linda viene en una presentación hermosa la verdad es que a mí me encantó y esta página no cobra en vivo sobre los 59 dólares y la mayoría de las cosas valen eso porque el brazalete costaba 103 dólares con 95 centavos que es unos 67 mil pesos la verdad es que ustedes dicen si es harto pero es de plata tiene pequeñas piedritas lo que yo encuentro que el valor está bien este era el modelo Baby Toys como pudieron ver en la imagen tiene puros como colgantitos de como de juguetes de niño que a mí me encantó y lo anduve buscando para dejarle el link abajo pero está agotado pero tiene muchísimos diseños muchísimas colecciones además tú puedes comprar el brazalete solo y ponerle las cuentitas que tú quieras las puedes ir comprando a poco y yo compré el brazalete por si se preguntan de 21 centímetros porque habían varios 17 centímetros 19 y 21 y a mí me queda bastante bien no me queda apretado tampoco se me sale en la mano lo que me es bastante cómodo la quinta página de la que les voy a hablar es una de mis páginas favoritas de hecho yo compraba antes de hacer videos de youtube porque todo el mundo hablaba de esta página y se llama ronwe ronwe.com y es una página que tiene productos de muy buena calidad no cobre envíos sobre los 50 dólares pero por lo general si tú pides dos cosas dos polerones ya te sale 50 dólares entonces no te cobraría el envío y me enviaron dos cositas lo primero es un chaleco hermoso que lo he utilizado un montón yo creo que si me siguen en mis redes sociales y me han visto en blogs lo han visto porque es un chaleco burdeo lo que se los voy a mostrar ahora es súper abrigadito me quedó súper bien era talla única si no me equivoco y es demasiado calentito de verdad si no hace frío te da mucho calor con él pero me encantó y este tenía un valor de 26 dólares con 33 centavos que son unos 17 mil pesos chilenos y además me llevo este polerón blanco yo lo encuentro muy muy lindo tiene un estampado de Mickey así como medio vintage de hecho yo creo que incluso es como un poco unisex porque no tiene así como nada muy femenino es súper abrigadito de muy buena calidad es talla única y por lástima me quedó pequeño así que no lo voy a utilizar súper triste porque me encantaba el polerón lo encuentro así como demasiado rico de verdad de muy buena como calidad y tenía un valor de 19 dólares con 67 centavos que son unos 12 mil pesos chilenos es lo que yo encuentro bastante bien para la calidad del polerón al igual que para la calidad del chaleco la sexta página y última página del haul se llama Edit Dress nunca había colaborado con ellos la verdad es que las cosas me gustaron harto y lo primero que llegó fue esta polera de rayas que según yo parezco árbitro me quedó súper bien también es de esta especie de como de lanilla que les contaba en una polera anterior y nada que decir con ella me gustó eso sí ahora subió un poco el valor porque cuando yo la pedí valía 9 dólares con 89 centavos y ahora revisé y está a 12 dólares con 59 centavos que son aproximadamente unos 8 mil pesos chilenos lo que está bien para una polera lo segundo es un polerón que no se parece pero en nada a la página web les voy a dejar la foto por acá y ahora les voy a dejar un clip de como yo tengo el polerón me encanta también yo creo que me lo han visto mucho porque es como un vidro es como un polerón delgadito no es un polerón grueso y no se parece en nada a la foto como pueden ver acá pero me quedó súper bien la verdad es que lo uso mucho porque es súper cómodo y es gris estoy pegada con el gris como pueden ver ahora también ando con gris y este tiene un valor de 21 dólares con 86 centavos que son unos 14 mil pesos chilenos lo que yo personalmente encuentro que es un poco mucho para lo que es porque sí me encantó pero no es un polerón como sale en la página es una estafa porque no es para nada igual lo siguiente que me llegó fueron unos aros y me encantaron lo he usado mucho mucho de hecho lo más probable es que me lo hayan visto en algún video porque me encantan son estos aros como de piedras y bien fantasiosos que se usan y a mí me fascinan porque además es un color bastante combinable un color crema con plateado y estos costaban 2 dólares con 99 centavos que son unos 2.900 pesos lo que yo encuentro que está súper bien para un tipo de aros para un par de aros no tipo de aros y lo último que me enviaron fue un collar que me encanta es este que está acá como pueden ver tiene 3 cadenas pero es un solo collar tenía un valor de 4 dólares con 99 centavos que son unos 3.200 pesos chilenos les voy a mostrar más de cerca el de arriba es simple no tiene nada el de abajo es una cruz y el de abajo es una medalla que tampoco tiene como ningún dibujo y me encanta esa como juego de que sean 3 cadenas pero es un collar porque que lata andar con 3 cadenas distintas y este fue el videito de hoy espero les haya gustado la verdad es que eran cosas que tenía acumuladas todavía me quedan así que próximamente va a haber un nuevo haul muchas gracias como siempre por verme les voy a dejar abajo mis redes sociales mi página web por acá la verdad es que estoy bien conectada siempre en las redes sociales así que cualquier duda me la pueden preguntar yo siempre contesto igual si tienen dudas sobre las páginas web sobre las compras los productos me las dejan abajo y yo se las contesto feliz que tengan un lindo día nos vemos en un próximo video bye bye chau Gracias.